Hoy vengo a cantarle, hoy vengo a entregarle a mi morenita toditito mi amor Y vengo arrodillada hasta el Tepeyac a entregarle rosas rojas llenititas de amor Hay que celebrarle, hay que agradecerle a mi morenita en su día especial Y vengo humildemente al cerro del Tepeyac, vengo a entregarle este humilde corazón Morenita, morenita, muchas gracias por cubrirnos con su hermoso manto y llenarnos de tu luz Muchas gracias virgencita por aclarar mi camino, con sus milagritos salva este corazón Muchas gracias virgencita, linda hermosa morenita, gracias por guiarnos y cuidarnos con su amor Morenita, morenita, muchas gracias por cubrirnos con su hermoso manto y llenarnos de su luz Hay que celebrarle, hay que agradecerle a mi morenita en su día especial Y vengo humildemente al cerro del Tepeyac, vengo a entregarle este humilde corazón Morenita, morenita, muchas gracias por cubrirnos con su hermoso manto y llenarnos de tu luz Muchas gracias virgencita por aclarar mi camino, con sus milagritos salva este corazón Muchas gracias virgencita, linda hermosa morenita, gracias por guiarnos y cuidarnos con su amor Morenita, morenita, muchas gracias por cubrirnos con su hermoso manto y llenarnos de su luz Con su hermoso manto y llenarnos de su luz